CERRAMOS LOS 25 AÑOS DE TELEFUTURO REVOLUCIONANDO DÍA A DÍA VIVIENDO LA VIDA Y LAS TARDES JUNTOS TE ACOMPAÑAMOS INFORMÁNDOTE CON LOS MEJORES REFERENTES QUE TE CUENTAN TODO LO QUE PASA EN EL PAÍS Y EN EL MUNDO Y TE SEGUIMOS COMPARTIENDO LAS HISTORIAS QUE TE EMOCIONAN VIBRAMOS CADA PRUEBA CON LOS GLADIADORES QUE SE JUEGAN LA VIDA POR LAS NOCHES COMPARTIMOS Y NOS REÍMOS ABRIENDO CAJAS ESCUCHANDO LEYENDOS URBANAS SIEMPRE ATENTOS A QUIÉ ES EL ÚLTIMO QUE APAGA LA LUZ Y LOS FINES DE SEMANA NO PARAMOS PORQUE ANALIZAMOS LA INFORMACIÓN CON LA LUPA MIENTRAS SEGUIMOS COCINANDO PARA TODA LA FAMILIA ESTO ES MASTERCHEF PARAGUÁ PREPARANDONOS PARA UNA TARDE DE PELÍCULA Y CERRAMOS EL SÁBADO RIENDOLOS CON UN PROGRAMA NUCLEAR CANTAMOS MÚSICA PARAGUAYA CON UN RICO TENERÉ Y CERRÁ AQUÍ EL FÚTBOL LO VIVIMOS A LO GRANDE PERO QUEREMOS SER POLÍTICAMENTE INCORRECTOS CUANDO VEMOS LOS RESULTADOS DEL TELEFUTBOL LA SEMANA FUE REVOLUCIONADA CON LA APARICIÓN DE LOS MARILUNES CUMPLIMOS UN AÑO CARGADO DE EMOCIONES DONDE EL CONTENIDO NACIONAL UNIÓ A TODAS LAS FAMILIAS ESTAMOS LISTOS PARA REVOLUCIONAR UN AÑO MÁS TELEFUTURO 26 AÑOS REVOLUCIONANDO JUNTOS